Como se afanó un fangote de Guita Franco Recañones, Recagones diría yo, ¿no? Que estaba ahí en el segundo B de Agüero 1644C, segundo B, encima de mi casa. Y después tenemos más arriba otro personaje que trabaja en el Hospital San José y que viene, trae vegetarianas que comen carne. Y que dicen, uy, me vio con la bolsa de carne. Literalmente, una bolsa de carne asado. El boludo del cuarto, que también iba a la UBA y después terminó trabajando en el Hospital San José, donde trabaja la madre de Gabrielo Campo, que es entrerriana. Esa la mani marcó un champú. ¡Adentro!